Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo hallar el margen de contribución de una empresa cuyas líneas de negocio son diferentes, diversas, y el punto de equilibrio. Cómo determinar el punto de equilibrio en mi empresa. Margen de contribución lo podemos definir concretamente como la diferencia entre el precio de venta de mi producto de forma unitaria y el costo variable, es decir, a mi precio de venta le resto el costo variable. Y eso me da mi margen de contribución, como lo refleja aquí esta fórmula. Margen de contribución unitario en pesos es igual al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Hay que tener cuidado con esto. Yo, si estoy hablando de costos unitarios, pues tengo que tener la precaución que las dos variables que mezclo aquí en mi fórmula sean las variables unitarias. Costo variable unitario, pues la suma de todos mis costos unitarios, tanto de materia prima como mano de obra y SIF variables. La materia prima y la mano de obra siempre son variables. Los SIF hay algunos que son fijos y algunos que son variables. Si mi producción tiene SIF variables, pues yo debo sumarle ese SIF variable unitario, se lo debo sumar a la mano de obra unitaria y a la materia prima unitaria. Para hacer este cálculo mucho más efectivo, pues yo debo tener una ficha de costos unitarios de mi producto. Expresado en siglas o en notación más breve, está margen de contribución ya no en pesos, sino margen de contribución unitario en porcentaje, que es la fórmula siguiente. Es igual al margen de contribución unitario en pesos que hallamos en la primera fórmula, dividido el precio unitario de venta, ¿cierto? Esto lo multiplicamos por 100 para que me dé un resultado en porcentaje. Entonces yo puedo hallar mi margen de contribución en pesos y con ese margen de contribución en pesos unitario, puedo bajar a la siguiente fórmula, a la segunda fórmula, para hallar ese margen de contribución en pesos, qué porcentaje representa dentro de mi precio de venta. Entonces, margen de contribución en pesos y en porcentaje. Tercera fórmula, margen de contribución de la empresa en porcentaje. ¿Qué tengo que hacer? Pues dividir mi margen de contribución en pesos, que lo hallé en la primera fórmula, entre las ventas totales. Y eso me daría un porcentaje si yo multiplico por 100. Entonces aquí tenemos tres formas de hallar margen de contribución. En pesos unitario, en porcentaje unitario y el margen de contribución total de la empresa en porcentaje. Para entender mejor esta fórmula y esta forma de hallar el margen de contribución, vamos a plantear un ejercicio práctico, en el cual me dicen que en una organización debo determinar cuál es el porcentaje de participación de cada línea de negocio o actividad de una empresa X. En esa empresa tenemos unas ventas totales de 28 millones, de los cuales, y esa empresa tiene tres líneas de negocio. Una que es la comercialización de productos, comprar y vender un producto X, otra que es la prestación de servicios y otra que es la prestación de, o el servicio de restaurante. Entonces, esa empresa obtiene ingresos por tres líneas de negocio. Vender productos, prestar unos servicios y tener un servicio de restaurante. Es muy diversa esta organización. La suma de esas tres líneas de negocio me están produciendo unos ingresos totales de 28 millones, pero cada una de esas líneas de negocio contribuye en un porcentaje. Los productos me están generando un 57% de los ingresos totales. La prestación de servicios me está generando un 15% de los ingresos totales. Y el servicio de restaurante me está generando un 28% de esos ingresos totales. ¿Qué supuestos tenemos que tener en cuenta en este ejercicio? Que para efectos de la prestación de servicio, que para efectos del cálculo tenemos unos costos variables por servicios que valen 2 millones 310 mil. Unos costos variables de restaurante que valen 6 millones 272 mil. Y que tenemos un margen de contribución en la línea de venta de productos del 34% y un margen de contribución en la prestación de servicios de un 45%. Y un margen de contribución de restaurantes de un 20%. Acordémonos que el margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable. Para convertirlo en porcentaje, pues lo que hacemos es ese margen de contribución en pesos lo dividimos en las ventas totales para hallar el porcentaje. Entonces este 34, este 45 y este 20 es producto de haber aplicado esta segunda fórmula que me habla de margen de contribución en porcentaje. Entonces establecemos el margen de contribución unitario en pesos y lo dividimos en el precio unitario de venta. Y ahí me da el valor en porcentaje. Y aquí ya lo tenemos resuelto. ¿Qué definimos? Definimos unas unidades vendidas de cada uno de mis productos. Aquí tenemos cuatro productos en esta empresa. Del producto 1 vendimos 20 unidades que están en la primera columna de mi tabla. Del producto 2 vendimos 80 unidades. Del producto 3, 30. Y del producto 4, 100 unidades. Cada uno de esos productos tiene un precio de venta diferente. Producto 1 que vendí 20 unidades, cada unidad la vendía 65 mil. Del 2, cada unidad la vendía 68 mil. Del 3, cada unidad vale 55 mil. Y del producto 4, cada unidad valía 75 mil. En ese orden de ideas, para hallar las ventas totales, pues de cada producto multiplico las unidades vendidas por el precio de venta. 20 por 65 mil me da 1 millón 300 de ventas totales del producto 1. 80 unidades del producto 2 por 68 mil me da 5 millones 440 mil. De ventas totales del producto 2. Para el producto 3 me dice el ejercicio que vendí 30 unidades y su precio de venta era de 55 mil. En ese orden de ideas, del producto 3 obtuve unos ingresos o unas ventas totales de 1 millón 650. Del producto 4 vendí 100 unidades que valen cada una de ellas 75 mil pesos para unas ventas totales de 7 millones 500. Entonces, en esas tres primeras columnas estoy obteniendo mis ventas totales. De cada uno de esos productos, el ejercicio me ha definido unos costos variables. O el plantamiento me dice que tenía unos costos variables. Costos variables son aquellos que me varían si yo aumento el nivel de producción. Para mi producto 1 que lo iba a vender en 65 mil o que lo vendí en 65 mil, 35 mil de ese precio correspondía al costo variable. Es decir, a la mano de obra, a la materia prima y a los CIP variables que yo generé para, o que incurrí para poder producir ese bien. Entonces, costo variable del primer producto sería 35 mil, del segundo 38 mil, del tercero 42 mil y del quinto 55 mil. Eso serían los costos variables de cada uno de mis cuatro productos. Teniendo el costo variable, yo ya voy a poder hallar mi costo variable total, ¿cierto? Para esas ventas que tuve, que fueron 20 unidades del producto 1, pues multiplico el costo variable unitario del producto 1 que vendría a ser 35 mil, lo multiplico por las 20 unidades vendidas. Eso me da un total de costo variable de 700 mil. Del producto 2 vendí 80 por 38 que viene a ser el costo unitario variable, me da un costo variable total de esa venta de 3 millones 40 mil. El producto 3 vendí 330 unidades, multiplico por su costo variable que fue 42 mil pesos, me da un valor total de costo variable de esa venta de productos de 1 millón 260 mil. El producto 4 vendí 100 unidades que su costo variable unitario era 55 mil, por lo tanto el costo variable total fue 5 millones 500. Para un total de ventas totales 15 millones 890. Costos variables totales de esas cuatro productos que vendí 10 millones 500. Con esos dos datos yo ya puedo sacar el margen de contribución unitario y el margen de contribución total de cada uno de esos productos. El margen de contribución unitario sería 65 mil que es mi precio de venta del primer producto menos mi costo variable del primer producto, que sería 35 mil. 65 menos 35 me daría 30 mil. Las columnas que tengo en rojito en mi tabla. Producto 2, 68 menos 38 me daría 30 mil. También como margen de contribución unitario, producto 3, 55 menos 42 me daría un margen de contribución de 13 mil. Y el producto 4, 75 menos 55 mil me daría 20 mil. En este punto del ejercicio me encantaría que ustedes analizaran cuál es el producto que mayor margen de contribución representa para la empresa. Perdón, no habría un producto específico, ¿cierto? Hay dos productos que tienen el mismo margen de contribución. Sería el producto 1 y el producto 2. ¿Cuál sería el producto que menor margen de contribución me está proporcionando para la empresa? El producto número 3. El que tiene un margen de contribución de 13 mil pesos. ¿Sí ven? Es el que menor margen de contribución me está dando para la empresa. Con estos márgenes de contribución unitarios, yo puedo establecer los márgenes de contribución totales. ¿Qué debo hacer? Multiplicar ese margen de contribución unitario por las cantidades vendidas. Es decir, primer producto 30 mil por las 20 me da 600 mil. Segundo producto 30 mil por las 80 me da 2 millones 400. Tercer producto los 13 mil del margen de contribución unitario por las 30 unidades que vendí me da 390 mil. Y el cuarto producto 100 unidades con un margen unitario de contribución de 20 mil me da un margen de contribución total de esa venta de 2 millones. Para un total de margen de contribución de 5 millones 390 mil. Entonces podemos decir que de unas ventas totales de 15 millones 890. Pudimos establecer que el costo variable fue 10 millones 500 y que el total de margen de contribución fue de 5 millones 390. Si quiero establecer ese margen de contribución en pesos, quiero convertirlo a porcentaje, pues aplico la fórmula que está en el siguiente cuadrito. Divido ese margen de contribución total en pesos, que es los 5 millones 390, lo divido entre las ventas totales de la empresa, ¿cierto? 15 millones de productos, ¿no? Solo de la línea de producción. 15 millones 890. Me da que el margen de contribución de esas ventas es de un 34%. Entonces el 34% de esos ingresos es el margen de contribución. Esa es la forma de hallar el margen de contribución cuando yo tengo diferentes productos. Debo tener el costo unitario variable y el precio de venta de cada uno de mis productos. Y por supuesto las cantidades vendidas para poder hallar mi margen de contribución total, tanto en pesos como en porcentaje. Ahora vamos a pasar a definir el margen de contribución de la otra línea de negocios de la empresa, que es la prestación de servicios. En ese orden de ideas tengo que aplicar la fórmula de margen de contribución de la empresa en porcentaje, porque me dieron el valor del costo variable, ¿cierto? Entonces me dijeron que prestación de servicios tenía un costo variable de 2 millones 310 mil y que el margen de contribución de la prestación de servicios era de 45 mil y que para prestar los servicios yo vendía el 15% de los 28 millones. Entonces los ingresos son el 15% de 28 millones que son los 4 millones 200. Por servicios obtuve esos ingresos. Y el margen de contribución pues es la diferencia entre mi precio de venta y el costo variable. Es decir, 4.200 menos el costo variable que lo definí aquí, costo variable por servicios, 2 millones 310 mil, me daría un millón 890. Entonces margen de contribución en pesos dividido ventas totales de servicios me da que esa línea de servicios me está generando un margen de contribución del 45%. Ahora la línea de restaurantes. Nuevamente paso a definir cuánto fueron mis ingresos con el porcentaje que me dio la primera diapositiva que me dice que en cuanto a restaurante de esos 28 millones el 28% eran los ingresos de la línea de restaurantes. Y aquí me dice que los costos variables de restaurante eran 6 millones 272. Entonces, el restaurante, el porcentaje que le correspondió de ingresos me da que los ingresos que aporta el restaurante es de 7 millones 840 mil dentro del total de los 28 que tiene la empresa como ingresos. Y el margen de contribución es de 1 millón 568. Es decir, la diferencia entre mi precio de venta y mi costo unitario variable. Es decir, los 7,840 menos mis costos variables que fueron 6,272. Eso me daría para la línea de restaurante es 1,568. Divido esos dos y me va a dar un 20%. En conclusión, la línea de servicios me contribuye, tiene un margen de contribución del 45% y la línea de restaurante tiene un margen de contribución del 20%. Aquí consolidamos los diferentes márgenes de contribución que cada una de mis líneas de negocio tienen. Los encuentro aquí en la segunda columna de esta diapositiva. Y en la primera coloco los porcentajes de participación en los ingresos de cada una de esas líneas de negocio. ¿Qué hago aquí? Multiplico el porcentaje de participación por el porcentaje del margen de contribución y voy a tener mi margen de contribución ponderado que sumado me daría el margen de contribución total de la empresa que es de un 32%. Así es que digamos el margen de contribución total de la empresa cuando tiene diversas líneas de negocio. Yo tengo que establecer qué porcentaje de participación cada una de esas líneas tiene sobre el total de mis ingresos y independientemente calcular los márgenes de contribución de cada una de esas líneas de negocio restándole al precio de venta el costo variable. Y ahí obtengo mi margen de contribución en pesos lo convierto en porcentaje y hago una ponderación total. Margen de contribución total de la empresa sería un 32%. Luego de tener estos márgenes de contribución por empresa pasamos a hallar nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en el que la empresa producto de sus ventas logra recuperar tanto sus costos como sus gastos. Recuperar exactamente costos y gastos. Es decir, ni va a generar pérdida ni va a generar utilidad. Es decir, la utilidad sería cero. Como lo vemos aquí en esta gráfica inicialmente en el periodo cero cuando empieza la empresa a funcionar la pérdida va aumentando. ¿Por qué? Porque es acumulada, ¿cierto? Un periodo más la pérdida del otro más la del otro pues va haciendo que una pérdida se vaya aumentando y acumulando. Hasta qué momento deja de aumentar esa pérdida cuando yo la dejo de generar y cuando la dejo de generar cuando mis ventas logran superar o asumir todos los costos y gastos de la empresa. Si ya ahí se deja de generar pérdida pues la pérdida va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezo a generar una utilidad y la utilidad hace que mi pérdida ya no sea tan que ya no siga incrementándose. ¿Sí? Pues aquí hay que tener en cuenta que hay unos costos fijos que definitivamente hay que recuperarlos, ¿cierto? pero que también van a haber unos costos variables que van a impedir que en primera instancia se obtenga el punto de equilibrio. O sea, hay que tener en cuenta para mi punto de equilibrio los dos tanto los costos fijos como los variables. Pasando a calcular el punto de equilibrio en unidades vemos esta fórmula Tengo que sumar tanto mis costos como mis gastos fijos Esta parte superior de la fórmula se refiere a gastos y costos totales ¿cierto? Porque ese es el tratamiento que se le da a los costos y gastos fijos Yo siempre voy a tener el valor total no voy a tener el valor unitario y lo divido entre el margen de contribución unitario en pesos Recordemos, retomando el tema anterior el margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario Entonces, si yo tengo precio de venta unitario costo variable unitario y sé cuáles son mis costos y gastos fijos yo puedo determinar mi punto de equilibrio Es decir, yo puedo determinar cuántas unidades tengo que vender para poder recuperar exactamente mis costos y gastos fijos Ese es el objetivo de esta fórmula saber qué unidades debo vender para llegar a una utilidad cero Es decir, a un punto de equilibrio en el que yo ni genere utilidad ni genere pérdida Pero lo bueno de este punto de equilibrio es que yo siempre empiezo perdiendo Es decir, siempre cuando inicio un negocio mi utilidad no hay No hay utilidad, mejor dicho Ahí es pérdida porque siempre iniciando un negocio mis gastos van a ser mayores que mis ingresos hasta que yo logre posicionarme en el mercado y tenga más clientes Entonces, el hecho de llegar a mi punto de equilibrio es un ideal que todo empresario que inicie su negocio quisiera lograr lo más pronto posible Llegar al punto de equilibrio en un negocio es el ideal para de ahí en adelante empezar un crecimiento progresivo de la empresa Entonces, cuando hago mis presupuestos yo tengo que plantear un escenario en el cual tenga como meta llegar en determinado tiempo a mi punto de equilibrio a lograr producir y vender las unidades que necesito para recuperar mis costos y gastos fijos los que todos los meses genero Aquí venimos y hallamos en un ejercicio práctico en el cual una empresa tiene unos gastos fijos mensuales de 6 millones 200 Queremos saber cuánto debe vender para no perder ni ganar De cuatro productos el precio de venta 65, 68, 55 y 75 que son los que teníamos en el ejercicio anterior Tenemos unos márgenes de contribución de 30, 13 y 20 30, 30, 13 y 20 para un margen de contribución de 93 mil total en todos mis productos y para cada producto pues tengo unos costos y gastos fijos de 6 millones 200 Si yo tengo unos 6 millones 200 de costos y gastos fijos lo divido entre el margen de contribución que sería 30 mil para el caso 1 me da que mi punto de equilibrio serían 207 unidades Con respecto a mi producto 2 también serían 207 porque tengo el mismo margen de contribución Con respecto al producto 3 ya no serían 200 sino 477 las que yo tendría que vender para poder recuperar mis costos y gastos fijos ¿Por qué da más alto? Porque el margen de contribución que me está dando la venta de cada uno de esos productos es mucho menor que el producto anterior El producto 3 me da un margen de contribución de 13 mil y el producto 2 me da un margen de contribución de casi el doble casi no supera el doble de 30 mil Entonces lógicamente si el producto 2 me da un mayor margen de contribución pues yo voy a tener que vender menos unidades es decir esforzarme menos para cumplir mi punto de equilibrio Pero si el producto 3 solo me da 13 mil pues voy a tener que vender muchas más para poder cumplir o suplir mis costos y gastos fijos Producto 4 un margen de contribución de 20 mil que me implica un punto de equilibrio de 310 unidades Tengo que vender 310 para lograr recuperar exactamente mis costos y gastos fijos es decir que no haya ni utilidad ni pérdida En ese orden de ideas hemos terminado la presentación sobre cómo hallar margen de contribución y cómo hallar el punto de equilibrio dos cosas fundamentales para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!